Atrapados con salida según la situación Nadar y nadie, no podemos ganar No podemos ganar ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde estamos vos y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no Nadar y nadie, no puede doblegar Somos el momento y este es el lugar Nadar y nadie, no puede doblegar Somos el momento y este es el lugar Nadar y nadie, no puede doblegar ¡Bravo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ruge las sirenas! ¡A la calor, la ciudad! Los chicos automáticos ya no quieren ser lo más Las chicas exomáticas acechan algún bar Sus lágrimas de cerveza no pueden controlar Nada ni nadie puede obregar Somos el momento y este es el lugar Nada ni nadie puede obregar Somos el momento y este es el lugar Lula, 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 Lula Lula, Lula, Lula Lula, Lula, Lula